Les voy a compartir una de las muñecas más únicas y raras que tengo porque no sólo va atrás de una anécdota, tiene varias en sí. Entonces esta es la Limited Edition de Vanessa, o sea, Úrsula en su forma humana, la versión D23. D23 es una convención que se hace un año sí, un año no en Disney, de Disney en Anaheim, que es el evento más wow para fans de Disney. Yo tuve la oportunidad de ir una vez en el 2019, justo antes de la pandemia, y es la única vez que he podido ir, ya que es uno de los eventos que se planean con un año anterioridad, hay que comprar los boletos así en friega y hacer fila, y bueno, es un relajo. Entonces pude lograr ir y pude comprar esta muñeca yo directamente en precio original y además la pude elegir yo, o sea, esta la elegí yo de un montón, no fue nada más que me la dieron de la tienda, esta la elegí yo. Soy muy particular cuando las elijo, de que la pestaña, de que el peinado, que la caja no tenga rayones, etc. Entonces esta muñeca, además de ser increíblemente rara, y ahora increíblemente cara, obviamente, tiene pocas diferencias a las que sacaron la general de Limited Edition de la Disney Store, como, pero por ejemplo, tiene el broche que tiene ahí en el cabello, es único esta muñeca, y esta muñeca tiene como que un brillo en la piel que la hace ver como más mística, no sé, me gusta mucho. Y no sé, me parece que los bordados en la capa no los tiene la general, no estoy seguro. Pero otra cosa, no sé si puedan ver muy cerca aquí, en el plástico de frente, tienen la firma de Ron Clements, pero Ron Clements era uno de los directores de la película, estuvo justo ahí en D23, entonces aproveché la oportunidad y les pedí si me podían firmar este tesorito. Así que realmente, pues, la hace todavía más única y más especial, porque no solo es una muñeca rara, es una muñeca rara firmada por gente que trabajó y dirigió la película. Entonces eso la hace todavía mucho más especial. Y bueno, claro, vean nada más también el diseño de la caja, los tentáculos de cada lado. Y el vestido es una belleza. Es la representación del alter ego de Úrsula en una muñeca, la cual nunca se había hecho antes para una muñeca de colección, solo para Playline. Y claro, fue parte de la línea del 30 aniversario de 2019 de La Sirenita.